Pero la causa de Julian Assange nos representa a todas y todos. Representa a nuestros derechos humanos humillados. Es la pura violencia de los intereses particulares de los ejércitos y gobiernos contra el derecho fundamental a la libertad de extensión e información. Lo que puede pasar es que el High Court de Londres pueda decir que sí, que sí acepta la apelación. Entonces el caso iría a un tribunal supremo en el Reino Unido que tendría que decidir si o no, ya definitivamente, última oportunidad, extraditan o no a Assange. Y en el caso es que este primer tribunal dijera que no, el caso se iría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hoy estamos aquí porque en Londres se celebra la vista oral de la última oportunidad que tiene Julian Assange, el fundador de Wikileaks, para que se vea su recurso y si no será enviado a Estados Unidos, extraditado, donde seguramente le condenarán a 175 años de cárcel. Puede ser un antes y un después para los periodistas en todo el mundo, para que periodistas se atrevan o no a denunciar abusos de los derechos humanos que cometan sus gobiernos. Pedimos la libertad de Julian Assange. Que la gente continúe informándose sobre Julian Assange, participe en estas manifestaciones, se manifieste en redes sociales, porque todo apoyo es súper importante, porque tenemos derecho a saber, todos como ciudadanos y ciudadanas, y Julian y su fundación Wikileaks estaban haciendo precisamente esto.